¿Quiénes es banda? MS Y ahora parece grata Fue un año de dolor De mendigarte siempre una caricia De meter mis besitos a cosas Soportando tus mentiras y engaños Pero todo se acabó, se murió Ya me cansé de rodarte a diario De soportar que te rías en mi cara Cuando digo te amo Me toca a mí mandarte al diablo Decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron A darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos Tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero No quiero ya mirarte ni en pintura Y la verdad es que te quiero Sí, sí, te quiero Pero lejos de mí Me toca a mí mandarte al diablo Decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron A darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos Tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero No quiero ya mirarte ni en pintura Me toca a mí mandarte al diablo Decirte que tu amor fue poca cosa Decir que tus mentiras me enseñaron A darme cuenta que tú no servías Me toca a mí tirar tus besos Tirar todo tu mundo a la basura Me toca a mí decirte que no quiero No quiero ya mirarte ni en pintura Me toca a mí decirte que te quiero Lejos de mí Lejos de mí Me toca a mí Gracias.